Estamos hoy en presencia con la directora de la Barba. Muy hola, Santi, de... Ah, de los planos de... Ah, sí, ahora vamos a contar esa parte. Queremos agradecerte este espacio para poder difundir a lo que nos está movilizando, los núcleos educativos, que es un concurso que se llama Niñas y Niños toman la palabra. Este concurso es primero a nivel provincial, es el primero que se va a realizar. Tiene sus formatos y ahora vamos a contar qué y cómo lo vamos a hacer. Pero tiene un marco. Este marco y esta invitación sale de dirección de nivel inicial, junto con su Secretaría de Educación. En colaboración con su equipo técnico fuimos capacitadas las docentes y los diferentes núcleos para poder abordar desde esta trayectoria como herramienta pedagógica la radio en el jardín y poder trabajar nuevas prácticas educativas. Y bueno, comenzamos así, jugando, capacitándonos, trabajando en la oralidad, que es lo que nos convoca y la propuesta que nos han realizado de dirección de enseñanza. Todos con chiquititos así. Todos con chiquititos. Sin olvidarnos que son niños, ¿no es cierto? Y usamos mucho la parte lúdica y el disfrute de ellos, más que otra cosa. Claro. ¿Les gusta a ellos? ¿Les atrae? Les atrae. El primer contacto tuvieron en el Ministerio de Ciencias, Arte y Tecnología, ¿no es cierto? Sí. En el marco de la capacitación de alfabetización inicial, donde también se trabajó las capacidades en desarrollo, fuimos invitados a participar de una hermosa experiencia. Conocimos la sala multimedial, donde los chicos tuvieron su primer contacto, que es la radio, la locución. Micrófonos, todo lo que sea, las consolas. La parte técnica. La parte técnica. Claro. Luces. Que es lo que ponemos en falta a nosotros. Sí, sí. Lo conversábamos anteriormente. ¿Les moviliza? Sí. ¿Los moviliza? ¿O les moviliza más a ustedes? No, a todos. A todos. Es una experiencia para todos. Sí, realmente. Es muy agradable ver cómo los chicos se apropian de esos conocimientos. Y tratan, desde lo cotidiano, poder comentar y hablar y tomar la palabra, que es el objetivo principal de esta propuesta, ¿no? Hacer escuchar sus voces. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia. María Laura. María Laura. Estela. Estela. Estela está sin voz. Habrá festejado mucho. Y al maestro. Y al maestro. Entonces, decía, otro regalo, otro regalo. Se ha quedado sin voz. ¿Y quién está ahí en cámara, en vivo? Es una de las capacitadoras del equipo técnico. Ah, y está haciendo lo que tiene que hacer la parte técnica, lo que está detrás, ¿no? Sí, está filmando. Bueno, ¿y hacia dónde quieren ir con esto? Construir una radio, un espacio de comunicación permanente. En realidad, este proyecto está destinado a todos los jardines de nivel inicial, sean nucleados o no, de toda la provincia. Como objetivo es el desarrollo de la oralidad y está destinado a eso más que otra cosa. Tienen premios, tienen una ficha de inscripción donde cada jardín tiene que inscribirse según su regional de supervisión. Entonces, acercarse ahí y inscribirse. Y sí, es para eso. Hicimos un recorrido para llegar a este concurso. Lo hablábamos con nuestra directora, con nuestras colegas, con el equipo técnico. La idea es sostener, si bien parece un broche final y una meta, es un producto, pero hicimos todo un recorrido. Trabajos en sala, trabajo comunitario, cada núcleo hizo su trayecto pedagógico. Reflexionamos sobre nuestras prácticas, nos pusimos de acuerdo. Y de ahí va surgiendo en cada sala, en cada núcleo educativo, el formato. A través de esta herramienta, la radio en vivo. Mañana nosotros tenemos nuestra jornada, nuestra puesta hacia la comunidad, donde vamos a mostrar todo lo que fuimos aprendiendo, diseñando y ejecutando. ¿Tu nombre cuál era? Luana. ¿Y el tuyo era? Juli. Juli. ¿Eso qué es? Micrófono. Muy bien. Micrófono. Muy bien. ¿Te gusta la radio? O más o menos? Estás media enojada, ¿no? No, tengo sueño. ¿Tú no es sueño? Vos sabés que coincidimos, medio que todos estamos en sueño. Estamos iguales, ¿no es cierto? Estamos iguales. ¿Te parece si jugamos un ratito a la radio como hacemos en el jardín? ¿Sí? Sí. Hola. Hola. Estamos cansadas. ¿Qué tal es? Un poquito. Contamos cómo se llama nuestro programa. Total, nadie nos escucha. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa a ustedes? Con la maíz. ¿Se acuerdan? Cosas de chicos. Ah, cosas de chicos. Qué cosas lindas. Qué cosas de chicos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, sí. La agarro pánico. Se duerme. Qué cosas chévere. A ver, Luana, contanos. Vení. Lo hace justamente a través de implementar esta propuesta. Hicimos una ronda de intercambio. Decidimos los nombres que íbamos a poner. ¿Quién iba a ser el locutor? ¿Ah, sí? Se parece a muchos de nosotros tempranito. Cuando estamos todos iguales. Fue un desafío para nosotras. Porque realmente queremos que esto sirva en función de los aprendizajes que queremos completar. Y creemos que eso es válido y es así. Y mañana tenemos esa jornada que va a dar cuenta de todo eso. ¿Tiene un espacio? ¿Tiene un lugar para después hacer algún proyecto permanente? ¿O depende del resultado del concurso? No, la idea es sostenerlo en el tiempo. Bueno, nada. Queríamos agradecer también al subsecretario de Educación, Mauricio Maidana, a la Dirección de Nivel de Enseñanza, que ha apoyado y acompañado con la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, hacen posible este concurso de radio para nivel inicial de toda la provincia. Te queremos contar las bases para participar. Tienen que acercarse a cada supervisión regional, donde pueden conseguir una ficha, donde se pueden inscribir, o si no, mediante correo. Hasta el 20 de septiembre tienen tiempo todos los jardines de infantes para participar. Y hasta el 1 de octubre se manda en formato MP3, porque nada de imagen, sino todo mediante la voz. Por eso MP3, para mandar al correo de Educación Inicial, te digo el correo, es elinicial2016.gmail.com Correcto. Acá tenemos un modelo de, si vemos con esta cámara. Todo con material reciclable también. Exacto. De un micrófono. Dice Radio FM 2001, conectados. ¿Por qué 2001? Por el Nenny. Por el Nenny 2001. Cada Nenny tiene su importe. Sí, dale, habla. Vamos. ¿De qué quieren contar? ¿Querés contar algo? Lo único que no me importa, no me importa ser una locutara, lo que me importa es mi familia. ¡Ay, qué bueno! Pero gracias a esto podemos decirle acá y mandarle un besito y un saludo a mamá y a papá. ¿No querés? Dale, aprovechemos el micrófono y la tele que nos ven. ¿No? Mandale saludos allá, a tu mamá y a tu familia. No queremos, estamos malas. Yo puedo mandar entonces a mi mamá, a mi papá y a todos los que me conocen. Sí, sí. Y a nuestros amigos del jardín. También, todos los chicos y las madres del jardín que están mirando del otro lado. Ha nacido una locutora gremialista. Sí. Me hace piquete. Seguramente. Temprano ya, porque le levantaron demasiado temprano. Seguramente. Pásen lindos, gracias por venir y compartir este espacio humilde para ustedes. Espero que les inspire. Sí, como que no. Porque de alguna manera es lo que por ahí se debe buscar, ¿no? Que otros se inspiren a que el proyecto incluso sea con impacto, ¿no? En los chicos. Sí, con impacto comunitario y social. Eso es lo que se busca. Estamos viendo unas fotos en estos momentos de... Creo que este es el proyecto, ¿no? ¿Eh? Fíjese. Son fotos de otros núcleos. Ah, de otros núcleos. Sí, que todos hicieron su... Ah, mirá, con el auricular y todo. Nos falta el auricular. Yo sé. Para ponerlo. Ay, sí. Nosotros lo hicimos en un taller. Confeccionamos paso a paso. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Se ha trabajado. Y la próxima, a ver si hablamos un poco más. Mucho festejo, mucho festejo. Bueno, gracias por la visita de ustedes. Gracias a ustedes. Pásen lindos. Saludos. ¿Hincha de River o de Boca? ¿O no le gusta el deporte? ¡Ah, muy bien! Somos argentinas, al menos. ¿Vos? ¿Te gusta algún deporte? ¿No? ¿No haces deporte? No. ¿Hockey? No. ¿Básquet? No, son muchos. ¿Danza? ¿No? ¿Guitarra? No. ¿Nada? Ya va a empezar. Ah, bueno. Somos cebolete. ¿Balete? Ah, genial. Gracias, Maé. No, gracias a ustedes. A ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! Au revoir. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!